Bueno, hola, muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, hola, muy buenas noches. Bueno, hola, muy buenas noches. Bueno, hola, muy buenas noches. Bueno, muchas presentaciones se van a estar también transmitiendo a través del canal de YouTube del Colegio de Geógrafos del Perú. Asimismo, recordar que las personas que están aquí presentes, por favor, si aún no se han inscrito, bueno, regístrense a través del formulario de Google que se encuentra en la página del colegio. Para poder tomar registro de asistencia y otras cosas más, por favor. Bueno, para empezar esta semana, en esta segunda semana del módulo de Ciudad y Estudios Urbanos, el tema que se va a desarrollar el día de hoy es la ciudad global, para la cual tenemos el agrado de presentar a nuestro invitado, Ivo Gásic, que Ivo es doctor o candidato a doctor en arquitectura y estudios urbanos por la Pontificia Universidad Católica de Chile y es magíster en desarrollo urbano y geógrafo de profesión. Ivo es docente, es profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Así que él, este, gentilmente aceptó, este, la invitación para que pudiera dar, este, el tema del día de hoy, llamado Ciudad Global. Y vos, si está todo bien, voy a dejar de compartir el logo para que puedas, para que puedas compartir tu presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, buenas tardes. Jason, gracias por la invitación. ¿Qué hora tienen ustedes allá? Disculpen por no haber corroborado eso antes, para saber más o menos en qué están ustedes. ¿Qué hora es? Perú es una hora después, es una hora antes. Acá son las 8, son las 20 con 17, Perú son las 19 con 17. 19, perfecto. Bueno, siendo las 7 de la tarde entonces, los saludo, muchas gracias por la invitación a Jason. Un agrado poder estar con hermanos del Perú compartiendo una hora, una hora y media que vamos a estar. Jason, ¿cuánto es el de la exposición? Me dijiste 40 minutos, ¿cierto? Perdón, 20 minutos. Correcto, son 30 minutos a 50 minutos como máximo. Claro, como máximo. Bueno, poder estar compartiendo con ustedes los 20, yo tengo entre 20 y 25 minutos, y poder generar un diálogo sobre las ciudades, yo por lo menos estoy súper entusiasmado de poder compartir con ustedes algunas de las ideas que traigo. Yo soy geógrafo chileno, de hecho egresado de la Universidad de Chile, que es la universidad pública, digamos, más grande del país, para que tengan de referencia, digamos, es como la universidad, digamos, icónica del proyecto universitario del siglo XX en Chile, o del 19, pero digamos, con fuerte apoyo estatal durante el siglo XX, etc. Y magíster y doctorado en la Universidad Católica, que es una universidad, bueno, como la Católica del Perú, también tienen Católica, ¿cierto, Jason? Exacto, Católica de Perú también. De Perú. Ahí he desarrollado mis investigaciones de posgrado, bien, en magíster y doctorado, y soy académico hoy día del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado, que es una universidad jesuita, más chiquitita, digamos, alojada también en Santiago, en donde imparto clases de geografía urbana, y ahora de geografía económica también, debido a que mi ámbito de especialización es el mercado inmobiliario y el mercado del suelo, desde una entrada de la geografía, por cierto, y del urbanismo. He investigado, de hecho, para Lincoln Institute, que es una organización a nivel, una fundación que investiga temas de políticas de suelo y de mercado de suelo, que es lo que yo me dedico, pero hago clases de geografía urbana, estoy terminando mi doctorado en estudios urbanos, y muy interesado en poder conversar con usted un poco algunas de las ideas que traigo respecto a las dinámicas hoy día de las ciudades, ¿bien? Así que eso, mi presentación. Yo no estoy colegiado acá en Chile, no estoy en el colegio de geografos, pero estoy en proceso de colegiarme. Felicito mucho que tenga una instancia colegiada allá también en Perú, y ojalá que se fortalezca. Los geógrafos somos pocos en Chile, en Perú, son pocos los países que la geografía es una disciplina fuerte que tiene el reconocimiento también a los méritos, digamos, al aporte científico o disciplinar, ¿no es cierto?, universitario. Yo pienso que a veces no se sabe mucho lo que hacemos los geógrafos, y creo que es bueno que tengamos esta instancia entre nosotros de conocernos, y también de fortalecer las instancias gremiales o, digamos, colegiadas, más bien. Así que felicitaciones por estar colegiado, yo estoy en proceso de eso, y espero que nos encontremos en alguna otra oportunidad tal vez para otra actividad de este tipo. Bien, sin más preámbulo, voy a cargar la presentación. Si hay algo, Jason, que se te haya ido, que me quieres precisar mientras cargo, bienvenido, o alguien que quiera comentar algo. Quizás detallar que sí, la presentación va entre 30 a 50 minutos como máximo, y que las personas que deseen formular preguntas se empleen en el chat del Zoom, o si no también al finalizar la presentación, levantar la manito, ¿no? En la opción de participantes tienen la opción que dice levantar mano, y pueden ustedes a voz, a micro libre, plantear su pregunta para hacerlo más de todo a todo. Bien, entonces, se ve la presentación, ¿cierto? Estamos. Lo primero, el primer parche en tal herida, estas reflexiones que les traigo, los datos, digamos, los hallazgos, es un trabajo más bien exploratorio que les vengo a presentar, más bien una introducción a los estudios urbanos a través de las tendencias mundiales de la urbanización, está construido previo a la pandemia, que nos azota a ustedes, a nosotros y al mundo en general, y previo también a, digamos, algunos estallidos, como el caso chileno particular del estallido social, que probablemente ustedes deben conocer en lo que estamos, que ha agitado mucho también la manera en que estamos mirando todo lo que tenga que ver con lo social. Y la ciudad y los procesos de urbanización, evidentemente, están muy vinculados a los procesos sociales, históricos, económicos, políticos, y lo que yo traigo hoy día es algo bastante descafeinado en ese sentido, ¿ya? Es decir, no está ni la pandemia, ni está tampoco el estallido social chileno, ni dinámicas políticas, digámoslo así, contingentes o coyunturales, ¿bien? Es más bien tendencias mundiales de la urbanización entendidas como una interpretación de aquellos reportes globales, ¿cierto? Más bien, particularmente, del World Urbanization Prospect, que es el informe anual de Naciones Unidas, en donde se muestra el estado de, digamos, cómo van las ciudades, cuánto están creciendo, cuáles están creciendo, en qué regiones del mundo, asociado a qué proceso, ¿bien? Entonces, es más bien introducir las tendencias mundiales de la urbanización, donde hay, eso sí, un pasaje en particular, en donde hago referencia a las ciudades globales, que es el rótulo, el título de la presentación que me señaló Jason, y que yo, de hecho, le comenté a Jason que, en particular, ciudades globales para mí es un concepto, lo voy a poner más adelante, bastante acotado, que no ha tenido tampoco una profundidad académica y disciplinar que le permita, ¿no es cierto?, ser heurísticamente atractivo, es decir, para investigación atractivo, para el contexto, sobre todo, de nuestros países posicionados en el sur global, pero en realidad, tampoco ha sido una teoría que ha permitido, digamos, extrapolar, más allá de algunos casos de las ciudades globales, de los más icónicos, ¿no es cierto?, las ciudades alfa, como le denominan esas que se hacen, Nueva York, Londres, Tokio, algunas betas y otras de otra gama, pero, en el fondo, no ha sido una teoría capaz de, ni tampoco con el interés, de proveer una comprensión, más bien, más completa, digamos, y totalizante de los procesos urbanos. Entonces, en ese sentido, voy a mostrar una lámina por ahí de las ciudades globales, pero, más bien, como me precisó Jason, lo interesante sería conversar algunas tendencias mundiales de dónde y cómo están ocurriendo los procesos de urbanización. Yo creo que eso es más interesante, me tomo de los reportes de Naciones Unidas, como les comenté, pero voy mezclando, articulando, con algunas reflexiones propias y algunos datos, digamos, de otras fuentes, otras instituciones, que permiten tener una panorámica, ¿bien?, de las tendencias mundiales de la urbanización. Entonces, parto con lo siguiente. Hace mucho rato, ¿no es cierto?, Naciones Unidas, hace específicamente 15 años, desde el 2005, nos viene diciendo que vivimos ya, ¿no es cierto?, en un mundo en donde más de la mitad de la población está asentado en núcleos o aglomeraciones urbanas, ¿cierto?, y que para 2050 lo harán dos tercios de la población mundial. Pero, lo primero, Naciones Unidas no consigna ni determina ningún criterio uniforme de lo que es lo urbano, ¿ya? Y para Naciones Unidas, lo urbano va a ser lo que mida cada uno de los respectivos países que está asociado a la Asamblea, ¿no es cierto?, y al sistema de Naciones Unidas. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos ver qué nos están diciendo los datos, es bastante rugoso y bastante opaco, ¿no es cierto?, la posibilidad de tener una observación fina, producto de que las metodologías son todas totalmente disímiles, y lo que es urbano, ¿no es cierto?, en la India no es lo mismo que lo que es urbano en Perú, y ni de hecho tampoco lo que es urbano en Perú con lo que es urbano en Chile. Bien, les voy a comentar más adelante que la OCDE, eso sí está haciendo una metodología comparativa, con fines específicamente comparativos, de armonización de los distintos criterios urbanos a nivel mundial. Pero lo que tenemos como reporte de Naciones Unidas en general es más bien opaco, porque lo que sí se clasifican son sobre 300.000 habitantes, una aglomeración de sobre 300.000 habitantes, Naciones Unidas tiene reportado todas esas aglomeraciones de más de 300.000 habitantes en el mundo, y las tiene, digamos, hay una base de datos, ustedes las pueden descargar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bajo eso, que por cierto, hay muchísima población urbana en entidades bajo 300.000 habitantes, hay una disparidad de criterios increíble. Pero, además de eso, ¿cierto?, tenemos que es metodológico, que es, digamoslo así, lo más superficial, lo menos, digamos, interesante el punto de la reflexión, pero me parece súper importante aclarar de que no existe, ¿no es cierto?, una definición del urbano que opere, ¿no es cierto?, a nivel comparativo global, ¿bien? Pero, a pesar de eso, ¿no es cierto?, tenemos algunas tendencias regionales relativamente claras, ¿cierto?, que en realidad, más que tendencias, son niveles, ¿ya?, en lo que se ve en esa gráfica, producto de que todo pareciera que se va incrementando, ¿no es cierto?, el grado de urbanización, ¿bien?, el grado de urbanización es la cantidad de población urbana respecto del total, ¿bien? Pero los niveles son absolutamente distintos, ¿no es cierto?, y más o menos lo sabemos, y encontramos diferencias regionales bastante importantes, ¿bien?, donde tenemos que los países, entre comillas, ¿no es cierto?, estas comillas las voy a sacar al tiro, porque uno empieza a decir, entre comillas, más desarrollados, pero yo les llamo los países del centro, me gusta la nomenclatura centro-periferia, no voy a argumentar ahora por qué, pero los países del centro, es decir, en el hemisferio norte, sobre todo, Europa, ¿no es cierto?, Estados Unidos, pero también los países de Oceanía, Japón, presentan grados de urbanización muchísimo más altos que Asia, ¿no es cierto?, África, y nosotros, América Latina, estamos, ¿no es cierto?, y en la segunda mitad del siglo XX nos encumplamos, ¿no es cierto?, al nivel de los grados de urbanización de los países del centro, tenemos esa particularidad, y de hecho ese punto lo voy a observar en más de alguna ocasión, y lo vamos a explicar un poco, ¿cierto?, pero me interesa también que vean lo siguiente, miren en el cuadro rojo, dice, escapando de la granja, ¿bien?, escapando de la granja, ¿no es cierto?, nos está haciendo referencia a algo que es tremendamente trascendental del punto de vista de la discusión de qué es lo urbano, qué vamos a entender como lo urbano, y cómo lo vamos a explicar, ¿bien?, porque las teorías más clásicas respecto a lo urbano, ¿sí?, no estamos todavía en lo que es una ciudad en particular, pero a lo que es un proceso de urbanización, ¿cierto?, o la urbanización de una sociedad, la teoría más clásica es la teoría del excedente agrícola, ¿bien?, y la teoría del excedente agrícola nos dice que la modernización del agro y la modernización del campo, ¿cierto?, genera un excedente de fuerza de trabajo que no puede ser empleada, ¿no es cierto?, en el mismo sector rural y que se va aglomerando en entornos urbanos, ¿no es cierto?, como población, ¿no es cierto?, descampesinizada, ¿cierto?, proletarizada en algunos casos, pero también, y esto es bastante interesante, como segmentos, ¿no es cierto?, de población y clases sociales asociadas, ¿no es cierto?, a clases, que uno pudiese decir, improductivas o rentistas, etcétera, 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 que esto es bastante importante porque las primeras ciudades y las ciudades-estados, ¿no es cierto?, las primeras civilizaciones, perdón, mesopotámicas, griegas, pero también egipcias, en las ciudades se fueron asentando los guerreros, ¿no es cierto?, se fueron asentando el poder político, el poder religioso, ¿cierto?, y todas esas capas de población se fueron asentando en la ciudad. ¿Eso por qué es importante? Porque va configurando esa relación entre una concentración de población que ya no trabaja directamente en la tierra y se va a un entorno, ¿no es cierto?, en donde el suelo no es utilizado como un medio de producción, va configurándose una relación política entre el proceso urbano, ¿no es cierto?, y esa población cuando corresponde a, digamos, grupos, digamos, políticos, religiosos y militares, que va conformando las primeras definiciones de ciudad. Mírense, miren lo interesante, es decir, el concepto de ciudad es un concepto político, es un concepto político en un muy amplio sentido, ¿no es cierto?, arraigado a la idea de, inicialmente, a la idea de ciudad-estado, es decir, es la ciudad que domina el campo, que domina el hinterland, como le denominamos los geógrafos, ¿cierto?, y la metrópolis griegas, ¿no es cierto?, que es el primer sistema urbano en donde se habla de metrópolis, es la ciudad madre, ¿no es cierto?, que domina sobre un conjunto de otras ciudades que tienen sus respectivos hinterlands. Esto es muy interesante porque la ONU, ¿no es cierto?, sigue hablándonos de un relato relacionado a, como dice el título, relacionado a el escapar de la granja, como si fuese un proceso exógeno lo urbano, ¿cierto?, como un proceso residual, es decir, algo así como se expulsa a la población de los entornos rurales, ¿no es cierto?, y se escapa de la granja hacia un lugar, digamos, pero evidentemente sabemos, y es lo importante de incorporar, que desde el siglo XIX, ¿cierto?, en Europa, pero en nuestro continente en el siglo XX, son los procesos de urbanización, ¿cierto?, los que van además generando una fuerza centrípeta, es decir, no solo centrifugada de que el campo, ¿no es cierto?, va expeliendo población, sino que centrípeta, ¿no es cierto?, en términos de polos industriales, un desarrollo industrial a medias, como el caso latinoamericano, ¿no es cierto?, con proyectos de industrialización por sustitución de importaciones que quedan a medias y que atraen masas de población acrecentada a la ciudad y forman, ¿no es cierto?, las barriadas que conocemos en todo Latinoamérica. Voy a ir más adelante hacia eso, así que no lo voy a exponer mayormente ahora, pero me parece que eso es importante, cómo se interpreta desde Naciones Unidas como un escapando de la granja, ¿no es cierto?, cuando en realidad el foco que tenemos que poner es, por una parte, en la modernización del campo que genera un excedente de fuerza de trabajo, pero por otra, ¿no es cierto?, a los procesos de atracción de población relacionados, ¿no es cierto?, a la incorporación de la población a la fuerza de trabajo, ¿cierto?, y los entornos urbanos entonces pasan a ser como aquellos entornos propicios, ¿no es cierto?, para la incorporación creciente de más fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, a la economía, ¿bien? eso del punto de vista estructural, por cierto que los procesos urbanos tienen fenómenos, tienen también componentes culturales, ¿cierto?, y de otro tipo, pero en términos estructurales, ¿no es cierto?, tiene que ver con una incorporación de la fuerza de trabajo a las economías, y lo vamos a ver un poquito más adelante, de hecho, en lo que sigue, ¿bien? miren, pero para cerrar con el tema de la definición del urbano, efectivamente como el urbano es la concentración de población, ¿cierto?, por cierto que eso lleva, ¿no es cierto?, a que la superficie urbanizada sea la superficie, digamos, menos incidente, ¿cierto?, el uso del suelo urbano sea el menos incidente sobre la superficie total de la tierra, ¿sí?, y entonces lo que tenemos en los procesos de urbanización es una fuerte concentración de la población, liberando también suelo para otras actividades, ¿cierto?, eso también es bastante importante, fíjense ustedes que descubierta la superficie de hielo del mundo, ¿no es cierto?, las áreas urbanas tienen no más de un 3%, ¿cierto?, de la superficie total de la tierra, ¿bien?, pero es la única que viene creciendo, ¿y por qué viene creciendo?, bien, porque el tamaño de la ciudad, y esto lo sabemos los geógrafos, está relacionado a, bien, la modernización, ¿no es cierto?, de los sistemas de transporte, ¿bien?, tenemos un esquema muy interesante de la ciudad de Atlanta, que es una ciudad basada en el auto, y tenemos una regresión hacia atrás de Chicago, Londres, París, Roma, ciudades basadas en otros sistemas de transporte, digamos, distintos al auto, en donde la escala urbana se reduce o se comprime, ¿cierto?, por lo tanto, hoy día, la cantidad de superficie urbanizada, si bien es cada vez, o sea, si bien el proceso de concentración hace que la superficie urbana sea, su nivel sea, de incidencia sea muy bajo sobre el total de la superficie de los usos del suelo, ¿cierto?, cada vez, ¿cierto?, esa superficie comienza a ser más incidente producto de los procesos de Sproul, ¿no es cierto?, de extensión urbana o de suburbanización, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren, y aquí para cerrar con la definición, las últimas definiciones de la OCDE, sin embargo, de ciudades, nos van a señalar, perdón, ni siquiera de ciudades, de lo urbano, ¿sí?, de las áreas urbanas funcionales, en realidad le denomina la OCDE, nos van a decir, el límite de la ciudad, ¿cierto?, es un límite administrativo, de hecho, la OCDE la reconoce, pero, además del límite administrativo que determina, ¿no es cierto?, una área urbana continua, ¿sí?, la medición del urbano tiene que tender hacia la incorporación de zonas de conmutación como parte del fenómeno urbano, ¿bien? Entonces, las mediciones actuales de la OCDE, que están tratando de armonizar todos los datos sobre qué es lo urbano, ¿no es cierto?, y dónde están las manchas urbanas, inclusive también, nos van a vincular centros urbanos, o sea, lo que nosotros podríamos entender como una ciudad es un centro urbano, ¿sí?, que, al cual converge la población de ese centro urbano, pero también de distintas zonas de conmutación, y esas zonas de conmutación son zonas en donde X porcentaje de la población va a trabajar a la ciudad, ¿bien? Con esto cierro lo que quiero decir, que es que lo urbano, ¿cierto?, no una definición de ciudad, porque la definición de ciudad es una definición política y política administrativa, que tiene que ver con las escalas de gobernanza, con los poderes políticos, con hartas cosas, digamos, ¿ya?, pero la definición del urbano y lo que vamos a tratar aquí como urbano tiene que ver con, ¿cierto?, la aglomeración de población para efectos de su incorporación, ¿no es cierto?, a desarrollar determinadas funciones, fundamentalmente en la economía, ¿cierto?, y sobre todo en el contexto, digamos, de países, ¿no es cierto?, en donde el trabajo, ¿no es cierto?, tiene una centralidad desde el punto de vista de la estructura social, pero no solo concentración de la población, es decir, podemos tener ciudades de muy baja densidad, porque existen hoy día, ¿no es cierto?, las tendencias, ¿no es cierto?, y por eso la OCDE lo capta, metodológicamente, a incorporar todas las zonas de conmutación, ¿por qué? Porque el urbano en realidad no tiene que ver con la aglomeración en sí misma, en un minuto, esa ha sido, o mayoritariamente esa ha sido su forma fenoménica, es decir, como aparece, pero el concepto del urbano tiene que ver con, ¿no es cierto?, la posibilidad de que creciente cantidad de población, ¿cierto?, esté disponible para converger a un centro a desarrollar un conjunto de actividades, ¿bien? Entonces, todas las zonas conmutativas, yo no conozco el caso del Lima, he ido a Lima, pero no sabría darle los ejemplos, pero nosotros en Santiago podemos tener, digamos, ciudades satélites comunas periurbanas, ¿no es cierto?, y un gran hinterland con zonas que pudiesen ser difícilmente consideradas urbanas por sus bajas densidades, por la baja aglomeración de población, pero que son urbanas producto de que funcionan como zonas conmutativas, es decir, es decir, que desde ahí se origina un flujo vivienda, trabajo, vivienda, o vivienda, educación, vivienda, ¿ya?, entendiendo que educación y trabajo son lo que se denominan las actividades funcionales, ¿no es cierto?, al menos en los criterios chilenos y en la mayoría de los países, ¿bien? Entonces, lo urbano tiene que ver con la posibilidad de que una creciente cantidad de población, ¿cierto?, pueda converger hacia un centro, hacia un centro, digo, no se imaginen una plaza, por cierto, sino que a un punto del espacio geográfico a realizar las actividades funcionales, ¿bien? Eso es lo que yo entiendo como urbano y que, digamos, me parece que es más atractivo el punto de vista conceptual, y hay metodologías hoy día que están intentando captar ese aspecto, digamos, menos físico y más funcional, ¿bien? Ok, dicho eso, dicho eso, nos encontramos con un mapa como el que estoy exponiendo acá, miren, tendencias regionales de la urbanización, voy a ir un poco más rápido, ¿ya? Tendencias regionales de la urbanización, si nosotros, independiente de la precisión que acabo de hacer, si nosotros consideramos los datos de Naciones Unidas que no están armonizados, como les digo, y que no refieren a este concepto, sino que simplemente a una aglomeración con determinadas densidades en función de cómo lo define cada país, podemos, sin embargo, detectar las tendencias que un poco les había comentado recién, ¿bien? Tenemos, ¿cierto? Primero, un eje Atlántico-Norte, ¿cierto? Entre Norteamérica y Europa Occidental, ¿cierto? De países altamente urbanizados, lo que, en rojo, están los países que tienen más del 75% de población urbana, ¿bien? Después, si uno va hacia Europa Central, Europa Oriental, ¿cierto? Se va encontrando con países que están levemente por sobre la mitad de la población urbana, ¿ya? Que les queda mucha población todavía por urbanizar. Y si uno va incluso más hacia el Oriente que hacia, se va a encontrar con que las grandes potencias en términos demográficos, ¿cierto? Como son China e India, que salen con esos, los tamaños de los círculos son la cantidad de población, ¿cierto? Urbana. Imaginen que esos círculos, ¿cierto? Del círculo de China, de 600 millones de habitantes en áreas urbanas, representa solo el 42% de la población, ¿ya? Esto está un poquito desactualizado, en realidad, tiene cinco años de desactualización, y para el caso de las transformaciones chinas es importante en realidad esa desactualización. Pero lo que quiero decir aquí es que en China, India, Pakistán, Bangladesh, que son países con, Vietnam, Tailandia, que son países con gigantesca masa de población, recién están, en el caso China y India hace un par de años ahí, tenía un 30% de población urbana, ¿bien? Miren ahora nuestro continente y podemos darnos cuenta de que la característica de América Latina y particularmente del cono sur, ahí Perú no es, digámoslo así, no está tan urbanizado como Venezuela, Brasil, Chile, Argentina y Uruguay, pero igualmente, ¿no es cierto?, los países de América Latina presentan grados de urbanización muchísimo más alto que los continentes que uno pudiese asumirlos, también en términos del nivel de crecimiento económico, ¿no es cierto?, de ingresos, perdón, o de las IDH, ¿no es cierto?, y las medidas convencionales de desarrollo, estamos en un continente que todavía tiene problemas económicos potentísimos, imagínense los saltados que están ahora o los exacerbados con los problemas de la pandemia, pero tenemos un continente, ¿no es cierto?, con problemas, ¿no es cierto?, de mundos subdesarrollados, ¿cierto?, como los pudiesen tener en África o en Asia, y que a diferencia de África y Asia, estamos muchísimo más urbanizados, ¿bien? Eso tiene que ver con la manera en cómo se inserta América Latina, ¿no es cierto?, dentro de la economía y particularmente dentro del sistema mundo capitalista, ¿bien?, previo a África, y previo, cuando digo previo, es más intensivamente en América Latina, ¿cierto?, que en África, y en África de manera, digamos, más extractiva y con menos asentamientos de manera permanente, ¿cierto?, y en Asia que, digamos, su incorporación más plena dentro del sistema mundo capitalista está viéndose, digamos, hoy día, producto de que se llevaron bastantes décadas, ¿no es cierto?, para que, por ejemplo, los chinos y también los indios puedan abrir, ¿no es cierto?, sus economías, ¿no es cierto?, y poder desarrollar un conjunto de transformaciones que van asociadas a los procesos de urbanización, ¿bien? Y miren entonces, ¿sí?, esto no es los datos, digamos, respecto a dónde están ocurriendo las grandes urbanizaciones, son bastante elocuentes, ¿bien? Miren ustedes ese mapa de las ciudades al 2030, ya quedan solo 10 años, proyectadas con más de 10 millones de habitantes, miren, interesante el caso de Lima, está Lima ahí, Bogotá también, pero miren, en realidad, que la mayoría de las ciudades proyectadas con 10 mil habitantes están en lo que se denominan hoy día las economías emergentes, esto no es solo China, que vamos a hablar un poquito más adelante, sino que en realidad son todos los países emergentes que hoy día están incorporando, no solo a la mujer, ¿cierto?, sino que en general la población a la fuerza de trabajo y que por ende, ¿no es cierto?, están acarreando muchísima población desde los entornos rurales, ¿no es cierto?, sea campesinos o no campesinos, que pudiesen haber poblaciones evidentemente en entornos rurales que no sean considerados campesinos, pero, ¿no es cierto?, movilizaciones fuertes de población hacia los entornos urbanos, ¿no es cierto?, hay casos, digamos, adigmáticos como el de Lagos en Nigeria, ¿no es cierto?, el de Luanda en Angola para el caso africano y todos los que están ahí para el caso de los países emergentes asiáticos, ¿bien? Y esto ha llevado, ¿no es cierto?, a que hoy día las ciudades en economía emergente, ¿no es cierto?, hay ciudades, estoy hablando de entornos urbanos, estén, ¿no es cierto?, incluso en el caso, por ejemplo, de Delhi en India, incorporando anualmente, ¿sí?, incorporando anualmente en la, entre el 2000, entre el 95, el 2010, más de 600.000 habitantes, ¿no es cierto?, a su ciudad, anualmente, ¿bien? Y las proyecciones ya más actuales pudiesen ser 400, pero todos los que están ahí, de hecho, están por sobre, digamos, los 200.000 habitantes incorporando anualmente a su entorno urbano, o sea, realmente son procesos fuertísimos que, si no van de la mano también con una capacidad fiscal de los gobiernos urbanos, ¿sí?, de los municipios, los gobiernos urbanos que sean, para poder tener financiamiento a la inversión pública urbana, vamos a encontrarnos con imágenes como las que están ahí, ¿no es cierto?, de vulnerabilidades urbanas, ¿no es cierto?, inclusive mucho más fuertes que las que tenemos en nuestro continente, que ya lo son. bien, y solo este gráfico muy rápido para que vean que en realidad los datos de la OIT, por ejemplo, sobre la mundialización de la fuerza de trabajo, la incorporación de personas asalariadas, etcétera, etcétera, nos muestra consistentemente que esos mismos países que se están urbanizando son aquellos que están aportando, ¿no es cierto?, con las nuevas personas asalariadas en el mundo, es decir, sobre el stock que ya estaba por lo menos al 90, de ahí en adelante, ¿no es cierto?, la incorporación de nuevas asalariadas al mundo viene fundamentalmente de los países que se denominan emergentes, fundamentalmente ubicados, ¿no es cierto?, en África y Asia, ¿bien? Y ojo, aquí hay una conexión conceptual interesante, en el 86, Friedman, John Friedman, no es Milton Friedman, desarrolló una teoría que es la teoría de la ciudad mundial, de World City, en donde fue viendo estos procesos, porque recuerden ustedes que la deslocalización industrial de Europa y Estados Unidos en el mundo emergente, ¿no es cierto?, se empieza ya a observar en los 80 y sobre todo muy fuerte en los 90 con la inversión extranjera directa en Asia y en el mundo emergente, también en América Latina, pero muchísimo menos, los estudios de la CEPAD ahí son bastante contundentes para comparar cómo, ¿no es cierto?, con la modernización capitalista, ¿no es cierto?, neoliberal, financiera, globalizada, transnacional, todos los epítetos que le ponemos, pero cómo esa transformación ha implicado una mayor, ¿no es cierto?, un mayor flujo de inversión extranjera directa hacia Asia y África respecto a América Latina, ¿no es cierto?, y el caso de los tigres asiáticos comparativamente con el caso latinoamericano es, digamos, bastante clara en las diferencias, ¿cierto?, de hecho Chile que es el país por lejos con mayor inversión extranjera directa sobre el PIB, igualmente, ¿no es cierto?, no tiene ninguno de estos procesos ni por el tamaño, ¿no es cierto?, ni tampoco por la profundidad en comparación, ¿no es cierto?, a los países denominados emergentes. Y entonces John Friedman desarrolló un poco una tesis para ver cómo estos procesos, ¿no es cierto?, tan fuertes del mundo emergente iban a hacer emerger, valga la redundancia, unas nuevas ciudades mundiales, World Cities, y estas World Cities iban a tener el... iban a tener la gracia de poder comunicar, vincular, ¿no es cierto?, lo que se denominan los centros semiperiferia y periferia del mundo, ya esa nomenclatura, una nomenclatura que proviene de los estudios del sistema mundo, ya de Wallenstein a Riggi, ¿no es cierto?, y que Friedman lo toma, pero lo que nos va a decir Friedman es que en realidad en el mismo nivel que un Toronto, Chicago, San Francisco, Londres, etcétera, Nueva York, van a estar, o sea, no en un mismo nivel, sino que en un mismo circuito van a estar, ¿no es cierto?, Sao Paulo, ahí decía Buenos Aires, Singapur, lo que esté ahí, vinculando, ya, la periferia, el centro y la semiperiferia, ¿en qué roles?, bueno, los centros con estados fuertes, haciendo que las empresas del centro vayan a la periferia, ¿cierto?, con condiciones ventajosas en términos de mercado, y las periferias, y la semiperiferia es un grado intermedio, pero vamos a hablar solo de las periferias, y las periferias son grandes ciudades, en este caso, World Cities, que articulan la llegada de las grandes empresas del centro, de Europa y Estados Unidos, articulan la llegada de esa inversión extranjera directa de esa empresa en el territorio nacional, son una especie de vertebradores, ¿bien?, y tienen que tener, evidentemente, un tamaño grande, etcétera, etcétera. Y ahí está el caso de Sao Paulo y Buenos Aires. Entonces, lo que, yo no estoy resucitando la teoría de World City de Friedman, pero estoy diciendo que aquí, que me parece muy interesante vincular, ¿no es cierto?, los procesos de urbanización con la incorporación, ¿cierto?, de nueva población, ¿no es cierto?, asalariada a la economía mundo. ¿Bien? Esa dinámica ha sido, esa relación ha sido muy íntima, ¿no es cierto?, una alta correlación, si lo queremos decir en términos estadísticos, a nivel de los procesos de urbanización, es decir, los países que han incorporado más población en la fuerza de trabajo, ¿no es cierto?, han también experimentado procesos de urbanización, ¿bien? Entonces, mantener una teoría de World City asociado a esto, me parece que es, evidentemente, una clave que a veces se nos olvida, es decir, a veces decimos, bueno, América Latina tiene mucha población urbana y tenemos desafíos urbanos, sí, 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 pero esos desafíos urbanos son porque ocurrió un proceso de urbanización muy fuerte en América Latina que hace que sea una región muy urbanizada y que los problemas, por lo tanto, los tengamos en las ciudades, pero no es lo mismo que decir que tenemos un desafío del punto de vista de la urbanización, no sé si se entiende, es decir, evidente, ¿no es cierto?, congestiones, grandes ciudades, etc., producto de una herencia de un siglo XX en donde atrajimos mucha población a las ciudades, ¿bien?, pero esos mismos procesos hoy día no están ocurriendo en América Latina, ¿bien?, masivamente, ¿bien?, y los grados de urbanización son altísimos, bueno, Chile en particular, 90%, altísimo, incluso el caso de Venezuela que creo, no sé si en 95 estaba por ahí el caso, es decir, muy poca población rural, no estoy diciendo ni que la importancia de nada, pero en Perú un poco menos, pero en general América Latina es muchísimo más fuerte que estos otros países que estoy comentando, ¿bien? Y esta tesis de World City, de Friedman, en realidad, poco tenía que ver con lo que nos comentó, poco iba a tener que ver con lo que nos iba a ofrecer un par de años después Sacky Assassin, que hace una teoría sobre las ciudades globales para dar cuenta, ¿cierto?, de la interconexión más profunda de las finanzas y de los servicios, high-tech, le diríamos hoy día, entre los nodos urbanos preexistentes. Entonces, yo no me quiero extender en esto porque en realidad creo que la reflexión de Sacken es una reflexión más acotada en el campo sociológico, ¿bien?, económico también, pero que desde el punto de vista territorial es poco incidente. Eso lo voy a dejar ahí, si alguien me quiere hacer preguntas, lo podemos hablar más, pero es poco incidente, ¿bien? Es más bien, tiene que ver con los nuevos, está más relacionado con las discusiones, por ejemplo, de Manuel Castells, sobre la ciudad informacional y los flujos de información, etcétera, etcétera, pero que en realidad cuando uno le busca, digamos, la articulación territorial, uno como geógrafo, va encontrando que es más bien una teoría sociológica y con alguna vinculación desde el punto de vista de la sociología económica, más que incluso de los estudios a nivel del territorio, ¿bien? Ella después ha hecho otras cosas, obviamente, pero estoy hablando del concepto de ciudad global que ella acuña en el 91. Jason, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Cuánto me queda? 9 y 15. ¿5 minutos? A las 9, 9 y 9 y 10 debe estar más o menos finalizando. Ya, vale, 10 minutos estamos. Y entonces, en América Latina, vamos a llegar entonces, entonces llegamos a nuestro continente. En América Latina nos encontramos, y por eso digo, aquí creo que hay que ser conscientes en esto, nos encontramos, ¿bien? Con una región con un altísimo, ¿cierto? grado de urbanización debido a un proceso de urbanización temprana, ¿sí? O urbanización dependiente, como le denominó Aníbal Quijano, compatriota de ustedes. Si ustedes pueden ver, por ejemplo, ese gráfico, que a mí me gusta harto mostrarlo en clase, pueden ver que América Latina, ¿bien? Cuando alcanza un PIB per cápita, ojo, América Latina frecuentemente señalado como la región más desigual, más urbanizada y más desigual, ¿bien? Pero, considerando el PIB per cápita, cuando América Latina obtiene un PIB per cápita similar a Europa o Estados Unidos, ¿cierto? Lo hace con un grado de urbanización que ya era de un 80%, ¿ya? Mientras Europa 60 y Estados Unidos 50 y casi 60 también. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en realidad existió en América Latina un proceso de urbanización, ¿cierto? más temprano que la llegada, digámoslo así, de un crecimiento económico que tampoco ha llegado sustantivamente, pero digo, hay una urbanización pobre, hagámoslo de manera más simple, que no ha ido entonces relacionada con la alta correlación que sí muestran los ingresos con los grados de urbanización en el resto del mundo, ¿bien? Hay un gráfico muy bueno que se me olvidó ahora sumar, pero que es un gráfico semilogarítmico entre el grado de urbanización y los ingresos, ¿cierto? en logaritmo, el PIB per cápita y lo que se muestra, ¿no es cierto?, claramente como América Latina tiene un grado de urbanización mucho mayor, ¿no es cierto?, en virtud de una, la recta que debiese seguir según el PIB per cápita, ¿bien? según la tendencia en esa correlación que han seguido el resto de los países. Entonces es una urbanización particularmente pobre, lo cual es un fenómeno, ¿no es cierto?, muy latinoamericano y vamos a terminar, digamos, comentando un poquito sobre eso. Y el otro rasgo fundamental que nosotros tenemos en la región es, o los dos rasgos, porque estamos, digamos, son dos, sí, son dos rasgos, pero parte del mismo proceso, que tiene que ver con la alta primacía urbana, ¿por qué? Porque se llega, ¿no es cierto?, a estos grados de urbanización con muy baja planificación, ¿cierto?, la planificación urbana y territorial no fue la que condujo eso, sino que iniciativas, proyectos y aspiraciones ligadas a la industrialización del país, pero una industrialización dependiente que quedó trunca, ¿no es cierto?, que se agotó y se revirtió con las reformas neoliberales en la región desde la chilena inicialmente hasta la que ha azotado al resto del continente, en donde los proyectos de industrialización, ¿no es cierto?, y la capacidad de planificación del Estado, no solo urbana, sino que económica también, es decir, integralmente lo urbano y lo económico, porque como le he comentado desde el inicio yo no concibo esto como cosas separadas, sino me parece que sería una discusión ficticia, como no ha ocurrido con niveles de planificación que la puedan hacer sustentable, ¿cierto?, en realidad ha ocurrido de manera un poco más anárquica, llegando mucha población a las grandes ciudades y por lo tanto nos encontramos sobre todo con una ciudad, la ciudad primada, ¿no es cierto?, de América Latina, es decir, una ciudad en el sistema urbano de cada país con mucha población, o dos o tres en algunos casos, ¿no es cierto?, colombiano puede ser, pero en general con la capital, ¿no es cierto?, como la ciudad primada, como se denomina, con una, mostrando o dejándonos una alta primacía, es decir, el total de población, la población de esa ciudad respecto al total. América Latina es la región con mayor primacía urbana, es decir, en donde se concentra más población en la ciudad principal, ya algunos le han llamado esto macrocefalia, dando un poco cuenta como si fuese algo, una enfermedad, yo creo que no es una enfermedad, es un rasgo y que puede ser positivo, incluso podría eventualmente ser positivo si fuera planificado, pero como no lo es, evidentemente pareciera ser más negativo que otra cosa. Pero asociado a la, no le quiero decir macrocefalia, entonces le voy a decir a la alta primacía urbana de América Latina, una alta informalidad, ¿ya?, ¿por qué?, porque no ha habido una capacidad fiscal, es decir, de que los gobiernos urbanos tengan la capacidad, ¿no es cierto?, de recaudar lo suficiente para invertir en el financiamiento urbano, para, perdón, invertir, sí, o generar inversión pública urbana, que permita, ¿no es cierto?, dar formalidad a la ciudad, pero no en el sentido, ustedes deben conocer, digamos, la obra del compatriota de ustedes también, Fernando de Soto, sobre el tema de la formalidad, como si fuese, no, 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 evidentemente yo no soy alguien que piense que con la formalidad se van a resolver los problemas, pero la informalidad, ¿no es cierto?, está asociada, ¿no es cierto?, a la falta de provisión también de servicios públicos, ¿no es cierto?, porque evidentemente la manera en como se dota, ¿no es cierto?, los servicios de urbanización, agua potable, alcantarillado, ¿no es cierto?, luz, pero también sistema de transporte, pavimentación, está asociado a los niveles de formalidad, ¿ya?, y pueden haber ambientes barriadas, ¿no es cierto?, informales en los centros de las ciudades que no tengan mayor problema de provisión de esos servicios porque en realidad están dentro de la ciudad, pero salvo esos casos, ¿cierto?, de, no sé cómo le llaman ustedes, pero cacerío, favela, ¿no es cierto?, poblaciones, villas, como lo hemos denominado en distintos lados de Latinoamérica, en general la informalidad está asociada a una falta de provisión por parte del Estado de los servicios públicos, van asociados, el Estado no provee en aquellas áreas informales muchas veces, la mayoría de las veces. Entonces, la incapacidad del Estado de financiar la ciudad, ¿cierto?, nos lleva a este segundo problema que va muy asociado, pero no necesariamente, ¿cierto?, pero va asociado a el crecimiento espontáneo muy fuerte de grandes ciudades, ¿bien? ¿Por qué hablo de la capacidad fiscal? Porque se habla de un cuello de botella fiscal en América Latina para los gobiernos urbanos, ¿ya?, y esto tiene que ver con que, en efecto, ¿cierto?, si lo urbano está asociado a un ambiente que permita, ¿sí?, a la población, ¿bien?, realizar sus actividades funcionales, ir diariamente al trabajo, volver, o a la educación, o a lo que sea, ¿no es cierto?, hay toda una infraestructura ligada a eso y todo eso que algunos urbanistas le denominaban en los 60 las condiciones generales de la reproducción, los urbanistas más marxistas, otros los medios de consumo colectivo, ¿no es cierto?, había distintas, los urbanistas le dan distintas nomenclaturas, pero son, en el fondo, los bienes públicos urbanos, o sea, perdón, quiero decir, los bienes urbanos son esencialmente públicos, ¿sí?, es muy difícil que lo sea, entonces necesita una capacidad fiscal de los estados para que eso no sea simplemente letra muerta, como ocurre, ¿no es cierto?, en la región y lamentablemente no lo tenemos, ¿bien?, no tenemos esa capacidad. Bueno, no, esto no lo voy a decir en realidad, dentro de América Latina claramente hay diferencias subregionales y el cono sur es lo más, ¿no es cierto?, urbanizado, frente a lo menos urbanizado como es el caso, digamos, de Centroamérica, ahí está dentro de toda América Latina, pero en realidad sigue siendo un continente altamente urbanizado. Miren, voy a, rápidamente, no sé si ustedes tienen o no, les pasan en los cursos de geografía, les harían pasado, digamos, ya todos son profesionales, digo, se recuerdan, más bien, estos modelos de ciudad latinoamericana, de Bar, Bordov, Janoska, en donde van mostrando, ¿no es cierto?, la segregación de la ciudad, hay hartos rasgos, no quiero detenerme en eso, pero en donde ocurre, ¿no es cierto?, en los 80, una fragmentación de la ciudad asociada, ¿no es cierto?, a un nuevo patrón, archipiélagico, le han dicho, pero es fragmentario, producto de que como se liberaliza el mercado del suelo, los mercados, y el mercado inmobiliario, en realidad, dicho más ampliamente, comienza, ¿no es cierto?, y se retrotraen los instrumentos de planificación, comienza, ¿no es cierto?, la ciudad a tener un comportamiento también anárquico, pero en este caso, ¿no es cierto?, asociado al mercado, ¿ya?, la liberalización de un mercado que empieza en la ciudad a generar fragmentaciones, ¿no es cierto?, y grandes proyectos de urbanización en las periferias, ¿no es cierto?, incorporando, en muchos casos, internalizando, perdón, la inversión urbana, ¿sí?, es decir, hoy día sí hay inversión que uno pudiese considerar urbana, que es privada, en el caso chileno, muchas autopistas, siguiendo un poco el modelo norteamericano, pero sé que también hay en el resto de América Latina, no conozco el caso específico de Perú, pero hoy día, efectivamente, les quería mostrar un poco eso, para ver si lo recuerdan y ustedes también los han tenido en su formación, pero efectivamente nos encontramos dentro de América Latina con la complejidad, ¿no es cierto?, de gobernar ciudades de este tipo, ¿sí?, como la que se muestra en ese último diagrama, yo creo que esto es clásico, es del 2002, es bien antiguo, pero sigue existiendo, la dificultad, y de hecho cada vez mayor, de regular, controlar y planificar los mercados, ¿cierto?, y particularmente el mercado inmobiliario operando en la ciudad, creo que eso es un fenómeno que sigue siendo cada vez más importante, ¿ya?, ya, también esto rapidito, problemas de las ciudades de América Latina, bueno, los conocemos claramente, altos niveles de segregación, que hay explicaciones sociológicas, también desde el punto de vista de la segmentación del espacio, que no es necesariamente un tema que tenga que ver con la predisposición de los grupos sociales, pero aparece también como el tema de la segregación, como el principal temática a nivel de los problemas sociales de la ciudad latinoamericana, cuestión que yo encuentro bastante discutible, y si se genera la discusión ahora, cuando me hagan preguntas, podemos, puedo extender un poco más mi opinión, pero en Chile hoy día estamos, digamos, toda la discusión urbana, social, centrada en el problema de la segregación, cuando en realidad, en mi argumento bastante básico, es que si persisten fuertes diferencias de clase en las sociedades latinoamericanas, es en realidad el problema de la segregación, un problema, es en realidad una consecuencia. Hay algunos que dicen que esa es una teoría del espejo, que suspende el espacio, que hartas discusiones como incluso epistemológicas espaciales, pero yo creo que en efecto, lo que se muestra es que nuestras sociedades son altamente desiguales, ¿no es cierto?, con estructuras de clase bastante marcadas, y eso en el espacio claramente urbano se va a hacer más notorio, ¿por qué? Porque es un espacio de fuertes aglomeraciones, por lo tanto, la misma población que podría estar dispersa con la misma desigualdad social, socioeconómica, pero esta vez reunida en un mismo entorno, entonces evidentemente el impacto pareciera mucho más fuerte, ¿bien? pero tiene que ver básicamente con la fuerte estructura social que tenemos. Eso es mi explicación, yo estaba un poquito metido en este tema a raíz de algunos proyectos de ley en Chile para revertir la segregación, pero en realidad mi juicio es que creo que es una consecuencia, ¿cierto?, de la fuerte estructura de clases que persisten en nuestra sociedad latinoamericana, en el mundo también, evidentemente, en contextos capitalistas, pero en la sociedad latinoamericana persisten estructuras de clases bastante fuertes. Y esta lámina la muestro para decirles que eso ocurre también, ¿cierto?, en presencia del Estado, es decir, nos hemos acostumbrado también en Latinoamérica y esta imagen es de México, pero podría ser perfectamente de Chile, la puedo mostrar ahí de México por la dimensión que toma, ¿sí?, 6, 6, 631 mil viviendas, ¿cierto?, deshabitadas, ¿cierto?, en un conjunto de Infonavit en México, producto, ¿no es cierto?, de una política habitacional que formaliza la segregación y ahora, porque esto ya no es segregación, la expulsión de las ciudades de los pobres, la expulsión de los pobres de las ciudades. Entonces, acá, el desafío, miren, esto es un tema de conclusión importante, el desafío latinoamericano, creo yo, que es, hoy día, ¿sí?, no urbanizar el continente porque ya fue urbanizado, ¿cierto?, esos procesos intensivos están ocurriendo, sino que fundamentalmente hacer que la población que fue urbanizada, que fue atraída a las ciudades, ¿cierto?, y que vive, ¿no es cierto?, en las barriadas latinoamericanas, en las grandes ciudades, o ciudades también intermedias, pero la población que fue urbanizada, poder hacer sostenible su reproducción social bajo determinados estándares, ¿cierto?, en las ciudades. Es decir, estamos asistiendo a procesos que incluso no solo no urbanizan, sino que en muchos casos desurbanizan, envían población a las periferias, ¿cierto?, desprovista de equipamiento, desprovista de servicios, etcétera, 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 y esto con una misma política habitacional. En el caso chileno, ahí el que me quiere hacer pregunta, es clarísimo porque en realidad ha sido mundialmente estudiado cómo se logra disminuir el déficit habitacional, que es muchísimo más bajo que en el resto de América Latina, formalizar, en términos de los servicios urbanos, cobertura de más del 95%, agua en todo, pero hacia lugares muy distantes de lo que se consideraba, digamos, la ciudad o lo urbano. Bien, entonces, hoy día el desafío es fundamentalmente eso. Y miren, interesante terminar ir terminando con eso de los desafíos porque China, el gobierno chino, organizó un seminario con la Cepal y de hecho este es un libro en donde hay un apoyo de la embajada peruana en China, China en Perú, perdón, y organizaron un seminario en donde los chinos vinieron a decir a América Latina, ¿cierto? que querían aprender de los errores cometidos en América Latina por su profunda, por su acelerada urbanización, ¿cierto? Y cómo a través de las políticas sociales ha tratado hoy día de revertirse una mala y exacerbada urbanización, ¿sí? Y vienen los chinos ¿por qué? Porque ellos están hoy día, ¿no es cierto?, recibiendo este proceso de urbanización muy fuerte que en realidad, en realidad, viene en los 80, después del 79 con la liberalización, digamos, de la economía china, pero en los 2000 con una primera política del Partido Comunista Chino de urbanizar y después del 2014 con una segunda política y noticias de la segunda política de urbanización, pero en donde se acarrean millones de personas, ¿no es cierto?, a vivir a ciudades que incluso, como la imagen que está más abajo ahí, hay algunas ciudades que permanecen deshabitadas, como ustedes deben saber, las ciudades fantasmas, con excesiva urbanización y dificultades para llevar a la población porque, digamos, la inversión pública fue mucha en relación a la población que se iba a... Es decir, el caso contrario al latinoamericano y por eso incluso venían los chinos a América Latina para un poco aprender porque hoy día China está experimentando procesos que se dieron en América Latina a una escala menor, por la demografía también que es menor, pero que se dieron en América Latina de manera anárquica, digo anárquica de manera conducida por el mercado, eso quiero decir, con un estado muy débil, ¿no es cierto?, dependiente de un proyecto de industrialización a medias como fue el que experimentó nuestra región, me atrevería a decir todos los países, y en el caso chino esto es totalmente distinto porque tiene atrás, ¿no es cierto?, un estado fuerte con capacidad de planificar, ¿bien? Esto me lo voy a saltar y solamente decir que esa capacidad de planificar en China también ha estado asociada, ¿no es cierto?, con una capacidad fiscal, miren que forma a la tierra, ¿no es cierto?, perdón, la revolución maoísta en China y han incluso hecho que algunas reformas de privatización de la tierra no agoten el stock de suelo municipal, entonces en China, en la ciudad de China, el suelo es fundamentalmente municipal, entonces eso hace, ¿no es cierto?, que con los mismos cobros que lo llamamos aquí en América Latina como cobros de plusvalía, pero en realidad ellos mismos en China, ¿no es cierto?, con los cobros de tasas, impuestos, etc., a los privados que operan sobre suelos chinos, ¿sí?, logran con eso capturar unas, no son técnicamente plusvalías, pero ingresos municipales gigantescos con los que financian las obras urbanas, ¿bien?, entonces en presencia de un estado fuerte como el caso que, como lo que está pudiendo, ¿no es cierto?, que está experimentándose en China, ¿no es cierto?, con capacidad de planificar, pero también con propiedad sobre la tierra que le permite obtener recursos para financiar los bienes públicos urbanos, han, ¿no es cierto?, podido desarrollar un proceso intensivo de urbanización, tal como el nuestro de hace algunas décadas, pero planificado, ¿no es cierto?, y que además, como muestra el gráfico de ahí, ha ido reduciendo la desigualdad, no solo en China, sino que esto es un incidente a nivel mundial, porque si uno, por ejemplo, calcula cómo ha evolucionado el Jimmy mundial con y sin China, puede ver que, y ahí está con China e India, sin China e India, el mundo es cada vez más desigual, en India la tendencia se revierte. No es para, digamos, hacer un llamado de ningún tipo, sobre todo ahora con toda la diplomacia de China que está funcionando, sino que para mostrarnos, ¿no es cierto?, que en América Latina tenemos que mirarnos, ¿no es cierto?, a los asientos, boya, y труbo, no es lo que ¿no es? Hola, Ivo, ¿estás ahí? parece que hay algunos pequeños problemas esperemos brevemente esperemos unos momentos parece que han habido problemas técnicos con la fuente de Swintat con su internet voy en estos momentos de volver a conectarse esperemos un momento mientras tanto mientras tanto si es posible puedan ir colocando algunas preguntas o este algunos planteamientos que fue comentando que fue presentando durante su presentación pueden realizarlo aquí a través del chat o si no también pueden levantar la mano en la opción que aparece en participantes levantar la mano y pueden conversar a micro abierto esperemos unos momentos gracias Gracias. Gracias. Están ocurriendo más bien en otras regiones del mundo, nosotros tenemos el desafío de cómo otorgar bienes públicos urbanos y urbanizar bienes a la población que ya está en las ciudades, y esa diferencia es clave, y necesitamos, si queremos planificar, mirar la experiencia, ¿no es cierto?, de lo que están haciendo otros países, ¿no es cierto?, que tienen estados más fuertes que los nuestros, ¿no es cierto?, y que les permite también generar urbanizaciones con mayor planificación, pero también con mayor tendencia, ¿no es cierto?, a la disminución de las desigualdades, como el caso de los chinos, que a mí me parece genial cómo financian la infraestructura pública urbana con políticas de suelo, por ejemplo, ¿ya?, y yo creo que ahí hay mucho que aprender, y frecuentemente miramos, ¿no es cierto?, a o Estados Unidos o algunos países de Europa, y me parece que tornar la vista hacia China, que ellos mismos están tornando la vista a América Latina, es porque hay similitudes, ¿no es cierto?, de algunas cosas que se pueden hacer en conjunto, o incluso, o incluso, digámoslo así, aprender de la experiencia de ellos. Era cerrar eso, pero la idea es haber entregado una panorámica de la urbanización en el mundo. Perfecto, Ivo, muchísimas gracias por la presentación, personalmente fue muy interesante, y revisamos muchas cosas que, la verdad, han sido nuevas en general para nosotros. Ahora voy a dar paso a las preguntas que se han formulado en el chat, así como también voy a dar paso a las personas que se animen a levantar su mano y puedan plantear sus preguntas para conversar un poco. Bueno, viendo que no hay manos levantadas, voy a leer un comentario primero. Dice, hay una experiencia de medición de expansión urbana, donde han realizado una clasificación a partir de imágenes Lanzat, que se han realizado en múltiples ciudades en varios contextos. Básicamente, median lo urbano como todo lo construido, y lo rural o rural urbano como aquello donde predomina el área verde de una franja de kilómetros por kilómetro. Comentario que creo que va referido a la etapa en la cual estábamos discutiendo sobre la definición del urbano, y así es referencia a las unidades funcionales, o a los criterios funcionales que establece la OCRE también. Una pregunta por parte de Sandra dice, creo que con los criterios vigentes, las estadísticas muestran un continente altamente urbano, en detrimento de lo rural, pues las políticas urbanas e inversiones están más dirigidas a lo que se denomina urbano, olvidando las zonas rurales debido a su subrepresentación, a su subpresentación en las cifras, lo que impide un desarrollo integral de una región. ¿Qué opina usted de esto? Y por último, hay una pregunta que dice, ¿cómo cree usted que el cambio climático afecte el desarrollo de la urbanización? ¿Y cuáles serían los posibles efectos en las ciudades de urbanización media? Además, Sebastián está levantando la mano. No sé si desea responder las preguntas que están en el chat primero, y después le damos paso a Sebastián. No, prefiero que se... diálogo, que hable Sebastián, entonces después yo estoy juntando las preguntas. Ya, perfecto. Sebastián, te voy a activar el micro para que puedas hablar. Hola, sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Se te escucha fuerte y claro, Sebastián. Sí, ok. Sí, tenía una consulta. Mire, el día de ayer se han salido algunos artículos de Nueva York relacionados a una migración de zonas urbanas hacia el interior del país, también, hacia el interior de Estados Unidos o el interior propio de Estado de Nueva York. Y de la misma manera, acá en Lima se ha visto mucha... bueno, todo esto en el contexto de pandemia, ¿no? También se ha visto una migración inversa, o sea, que conocemos acá inversa, de igual, de la ciudad de Lima hacia el interior del país. Y bueno, supongo también que en otras partes de Latinoamérica ha sucedido una situación similar. Ahora, ¿cómo... en qué... ¿cómo influye este... este fenómeno? Un plan de... o una mejora en la urbanización de... en la región, ¿no? O sea, o se podría decir que tenemos un margen... o sea, que teniendo una menor población, bueno, quizás no es mucha, pero en algún caso puede ser relativamente importante.